Mi papá jamás, jamás violaría a una niña, jamás lo haría, jamás sería capaz de haber tocado a una niña. Condenado a 63 años en prisión, David, padre de Janet, podría no volver a pisar la calle. Mi papá está ahorita en el reclusorio Oriente, está acusado por violación. Ella es la presunta víctima. Se llama Isis, es la hija de la expareja de mi papá. La sentencia la dictó un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el mes de octubre de 2020. No tenemos a lo mejor una respuesta de que los peritos hayan salido a lo mejor que mi papá encontrara algo de mi papá o algo así. Estudios revelan que al menos el 15% de los reos en México son inocentes y están encerrados por fallas en el proceso legal, incluyendo la falta de una defensa. Mi papá no le tomaron su declaración. De no obtener el derecho a comprobar su inocencia, David pasaría el resto de su vida en la cárcel. Con imágenes de Fernando Guerrero, Jessy Santiago, a quien corresponda.